¿Qué es esto? Tengo que hacer un video más Jaime. ¿Y eso es fiable? ¿Cómo hago yo esto? No quiero molestar a mi hijo. Voy a preguntarle a Pepa, a ver si sabe. Según los datos de la INE, los mayores de 75 años, solo el 35% ha accedido a Internet. Por tanto, existe una brecha digital por edad. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Mira, que me ha llegado esto, que dice que tengo que hacer un video. ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo hago? Eso tienes que ir con cuidado, que esto no es como antes, que sacamos el dinero del corazón rápido. Esto tienes que comprar toda la tabla. De acuerdo con un estudio realizado por Funcas, la brecha financiera y digital de género es muy pronunciada en España. Se encuentran numerosas evidencias diferenciales entre el nivel de conocimientos y la utilización de productos financieros entre hombres y mujeres. ¿La tabla tiene una tabla? Pues es que ando en la app, pues bueno. Ah, vale. Pues la compro y vamos a ver si me parece. Bueno, yo te descubro. Te descubro. Vale, vale. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonia. ¿Cómo estás? ¿Tienes que puedo ayudarte? ¿De qué? Me dijo PEP y compró aquí la tabla. Intensaría comprarla. Pues la tabla que he comprado PEP ya no tenemos ese modelo, pero tengo un modelo más reciente. ¿Te interesaría? Una de las principales preocupaciones del actual proceso de digitalización financiera de nuestro país es que sea inclusivo. El objetivo es evitar que algunos ciudadanos fueran tener dificultades de acceso a servicios financieros básicos. ¿Cuánto cuesta? Pues uno 549. Hola. ¿Qué tal Antonia? Hola PEP. ¿Cómo vas? Mira lo que he comprado. ¿Ya tienes la tabla? Sí. Qué chula. Mi color favorito. ¿Qué te ha costado? Uf, 500 euros. Ah, mira. Está bien. Pues ya me puedes enseñar cómo va esto de origen. El origen. Mira. A ver. Ya tienes la aplicación por lo que veo. Vale. Pues entras y cuando te sale esto, pon la cantidad que quieres enviar. Pero esto es fiable. Esto es fiable. Al principio me costó un poco entenderlo, pero es fiable. A ver si no le va a llegar a Jaime, me van a quitar todo el dinero. No, no, tú tranquila que esto es fiable. Mira. Y cuando ya tienes esto y te sale de aquí la cantidad, lo envías y ya está, Jaime. Según Hendrix, en el estudio de 2019, cuando una mujer tiene una cuenta personal para guardar sus propios ingresos, también puede tener más control sobre su vida. Hola, hijo. Hola, mamá. Mira lo que me he comprado. Mi pez me ha enseñado a hacer un bicho. Qué chula, pero no deberías fiarte de todo lo que ves porque suelen ser bulos. Deberías intentar mirar páginas oficiales como puede ser el Banco Central Europeo o Funcas. A ver, muéstrame que yo no entiendo de esto. Mira. Ahí está. Aquí es la porcenta de los pedos. Antonia, mira lo que he visto. Dicen que van a quitar todo el dinero en el efectivo y no se va a poder pagar más. Esos son pagacias, son todos unos ladrones. A ver, mi hijo me ha hecho unas páginas fiables. El Banco Central Europeo, vamos a ver qué pone. Uy, la tecnología, no te fíes. Hola, ¿qué tal, mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con la tablet? Estoy súper contenta. Que la gente piensa que a mi edad no puedo aprender y estoy aprendiendo un montón y ya sé diferenciar entre páginas fiables y bulos y ya no tengo que depender de ti en nada. En cualquier caso, un reciente estudio de Funcas ha puesto de manifiesto que el proceso de digitalización y seguridad financiera se ha acelerado especialmente entre la población de mayor edad desde el estallido de la pandemia. ¡Gracias!